Bueno Raúl, ¿cómo estás? Primero preguntarte tus sensaciones sobre tu participación en este torneo y que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia este año ya con la membresía del proyecto. Sí, la verdad que ha sido un año muy duro, un año muy duro en todos los sentidos. He fallado muchos cortes, he trabajado muy duro y bueno, la verdad que esta semana el trago un poquito más amargo de otras semanas, obviamente cuando en casa qué más me hubiera encantado poder darle cuatro días de golpa a la afición mexicana, pero si no se pudo hoy, será después y ya vendrán momentos mejores. La verdad que es un proceso largo, un proceso cansado y es un proceso que nunca acaba. Entonces se vienen todavía dos torneos donde hay que apretar, hay que salir a dar lo mejor de sí y con la mejor actitud porque es una gran oportunidad, una bendición, algo que muchos quisieran poder estar, tipo, en el Tampilli Tour y yo en el octubre y hasta ahorita lo tengo, entonces disfrutar y aprovechar al máximo de lo que se pueda. Ayer decías, ¿no? Esta parte de, bueno, es a todo o nada, esta parte final. En caso de que no puedas retener tu membresía, ¿cuál es tu siguiente plan o paso para poder...? Hasta ahorita voy directo a la segunda etapa de Q-School, que es a principios de diciembre y, bueno, obviamente, tratar de empujar lo más que pueda los últimos dos torneos para saltármela. Si no, pues volver a hacer la travesura. Si ya la hice una vez, la volver a hacer otra vez. A lo largo de esta semana, Isidro, Santiago nos decían que el golf mexicano, el propio Nico Chavarría, resaltaba el gran momento que tiene el golf mexicano y el rol que cumple la gira mexicana en esa parte. ¿Tú qué opinas como triple ganador? La verdad que la gira es la antesala, la gira profesional mexicana es la incomodadora a jugadores que tenemos y es, la verdad, una joya tan valiosa que tenemos que seguir formando, tenemos que seguir puliendo porque nos damos cuenta tanto jugador internacional que hoy está viniendo a México a jugar. No es por coincidencia, ¿no? Se habla del buen trabajo, de los buenos jugadores que hay, de la buena preparación y que los torneos siguen siendo mejores y mejores y mejores, ¿no? Déjate tú la bolsa, yo creo que es más la competencia y que los jugadores llegan mejor preparados, ya sea a Kyus, Club Tour, Américas, a Conferry Tour, todo el mundo bajamos, ¿no? Lo vimos, yo jugué hace dos semanas, Emilio González jugó la semana pasada junto con Bobby Díaz, Jonathan Vegas jugó el año pasado tratando de regresar de la regalición. La gira profesional mexicana es lo mejor que tiene México, es lo mejor profesional, lo mejor que le ha pasado al golpe de México en mucho tiempo y nosotros como jugadores tenemos que seguir cuidándola, tenemos que seguir siendo orgullosos de lo que es porque no muchos países lo tienen y hay que cuidar. ¿Qué diferencias hay entre, platicamos en enero, que apenas estaba fresca la noticia de que ibas a tener la noticia, a hoy, qué aprendizajes que ha cambiado aquí como persona y como golviste? Creo que soy una persona un poquito menos acelerada, de afuera creo que acepto más los golpes que me pega el gol, porque me pegan uno, ¿no? Y la verdad que mucho más tranquilo en cómo ha sido el proceso, ya no me la paso pegando buenas a lo poco, creo que me enfoco más en ciertos detalles, no, en una estrategia. Bueno, me he equivocado, me he equivocado muchas veces y gracias a Dios he podido tratar de aprender de esos errores. Lo mejor que me va a pasar es que me estoy equivocando al mejor nivel del mundo. Entonces, bueno, la verdad que ha cambiado mucho, he moderado mucho el juego, he moderado mucho mi forma de pensar y sí, cuando estoy solo a veces vienen esas preguntas de qué hago aquí, pero al final de cuentas me levanto y vuelvo a intentar, y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar, porque mi sueño no se ha cambiado. ¿Has tenido alguna persona que se ha acercado a ti que ha estado muy presente a lo largo de este proceso que te ha dado consejos o que te ha ayudado a mejorar algunas partes? Yo creo que con muchos, con muchos me he podido acercar, he estado con Austin Cook, he estado con Lanto Griffin, he estado con Jeff Cloud y algunos de los rookies y hemos tratado de apoyarnos como nosotros, digo, Austin y Lanto son campeones de altura y saben que hace, y tenemos todos parecidos. Me han, me han aguantado, me han ayudado mucho emocionalmente y la verdad que, digo, les deseo mucho y el día que gane les podré deber más porque, porque han sido ya han puesto su herramienta de arena en cómo puedo yo modificar el mundial en forma de alcanzar para estar aquí en el top.